El presupuesto para Michoacán en 2019 será de 70 mil millones de pesos, anunció el secretario de Financias y Administración, Carlos Maldonado, al entregar el alcance al proyecto presentado el pasado 20 de noviembre al Congreso del Estado. Al desaparecer el ramo 23, se incrementaron las participaciones en un 6% para alcanzar los 26 mil millones de pesos y aumentaron 4% las aportaciones que llegarán los 31 mil 715 millones de pesos. Austero, un presupuesto, si me permiten la expresión, contracíclico en relación con el presupuesto federal. Un alcance que ronda un poquito más de los 70 mil millones de pesos para el 2019 y que presenta incrementos y decrementos en diversos puntos. Inflacionariamente es un 3.4% como lo establece la política hacendaria, se aprobó en el presupuesto de egresos federal. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Antonio Salas, recibió los documentos que se turnarán a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la Hacienda y Deuda Pública para su análisis y dictamen en la sesión pública convocada para las 9 horas del 28 de diciembre. De acuerdo con declaraciones del presidente de las Comisiones Unidas, Norberto Antonio Martínez, se requiere de al menos tres días para revisar la propuesta del paquete económico, por lo que estaría aprobado por el pleno de la 74 legislatura el próximo domingo, si es que no se polariza la discusión. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.